Merluza, alabasca, pargo en amarillo, choco guisado, atún mechado o cazón en tomate. Suenan bien, pero les aseguramos que mejor saben. Son solo algunas de las suculentas propuestas que los radio oyentes de la emisora municipal han presentado hoy al concurso de recetas marineras. Era otra de las iniciativas del evento pesquero que concluye este fin de semana. En el mismo marco, ayer se presentó una guía turístico-pesquera de Tarifa. Si en la variedad está el gusto, gustosa ha sido la exhibición de platos en el concurso organizado por Radio Tarifa y la muestra de imágenes tradicionales de la pesca. El pargo en amarillo de Carmen Arenas, la caldereta de atún de Miguel Mesa, el atún mechado de Antonia Díaz o el choco guisado del bar El Feo hablan de una cultura culinaria pegada al mar. Lo mismo que la rosada a la roteña de Carmen Martínez, el cazón en tomate de Isabel González, el atún con papas de María José Ochoa o la merluza alabasca de Juan Colorado. Eso se coge un tomate, un tomate bien grandecillo, se corta en rodajas, una cebolla en rodajas, pimiento también, y eso va todo frito. No frito, frito con el aceite, con el aceite. Entonces los dientes de ajo también fritos. Se masaca o se pasa por el puré. Antiguamente hacíamos por el, ¿cómo se llama eso? De eso de madera. Pero ahora, como todo viene moderno y todo eso, para menos trabajo. Y entonces se le explica también un, ¿esto cómo se llama? Una rodaja de pan que esté bien fresquita para que esté crujiente. Su vino blanco. Ahora, una vez que ya esté toda la zarza esa, con su vino blanco todavía, entonces se la agrega al pescado en crudo. No que esté basado por el aceite ni mucho menos, sino el pescado en crudo. Que entonces el pescado coge el jugo de toda la zarza esa. Todas las personas que me tienen escuchando, que sean marineros y pescadores o cocineros, me estarán dando la razón. Exactamente. Hay muchas clases de recetas de pescado. Es muchísima, lo que pasa es que, claro, tiene que ser una. Y entonces, una vez que ya esté eso, pues entonces se adorna, que hay un refrán que dice que más vale, más comer la vista que la boca. Se adorna con unos guisantes, como le adorna con unas gambitas, así, pasadas por el aceite, unos pimientos morrones, sino colorados. No verde, sino colorados. Y se adorna con un poquito de perejil. Un jurado integrado por Jorge Campos, de la Interfederativa Andaluza de Cofredías de Pescadores, el comisario de la muestra, Juan Pizarro, y el técnico de la consejería, Ignacio Palacios, junto a las compañeras Luzmi Fuentes y Ángeles Rondón, directora de la RTT, han degustado las recetas. La clave, según la propuesta lanzada desde la emisora municipal, era que el pescado fuera la base fundamental del plato. La fórmula ha funcionado con acierto y cada participante se ha llevado un lote completo de los productos artesanales, melba, caballa, mojama, flor de sal y aceite, promovidos por el sello de calidad de Andalucía. Todo es poco para agradecer una respuesta de la audiencia que no tiene precio. En un puerto pesquero, la gastronomía marinera tiene su ciencia propia transmitida en tres generaciones. Pues cazón, en tomate, que eso se pone en patata también, se pone con su guisante, y se pone lo que le quiera asar, pero yo le he puesto un tomate con su refrito, cebolla, ajo, pimiento, tomate, mucho alivio, su vino también. ¿Y en su casa se come pescado? Bueno, mi marido no es mucho de comer mucho pescado, pero bueno, cuando viene sin fresquito, sí. Ahora congelado no quiere ninguno, congelado no quiere. Pero aquí se puede comer buen pescado y fresco. Claro que sí, estamos en la bahía, cariño, mejor sitio. Con dos mares que tenemos, el Mediterráneo y el Atlántico, nosotros tenemos el levante que tenemos. ¿Y usted con qué ha participado? Yo con atún mechado. El atún también es muy característico de esta fecha, siempre hay en alguna casa atún. Sí. ¿Alguna forma particular que lo haga rápidamente? Pues mira, yo lo he tenido como una hora solo en agua, después de sacarlo en agua, lo he secado, un paño, le he echado zar, le he hecho un agujero, le he rellenado con pimienta molida, un ajito, orégano en rama, que es bueno, vale caro, pero merece la pena, y de esto se llama, ¿qué te he hecho? Y antes, perejil, perejil, y la he metido dentro, y después la he puesto en una cazuela, le he echado una cazada de ajo, pellizco, con la rocea pellizco, le he echado otro bollo de orégano, sí, que lo he cogechulera sin pellizco, y después la he echado un poquito de más de orégano y la he cubierto de manteca blanca, de cerdo, ¿sabes? Y la he puesto a fuego lento, porque la manteca la tenía cogelada, una matanza que eso me lo han dado, y después a fuego lento, y ya con sal de retiro de manteca, pues ha ido cogiendo gustas, a fuego lento, tres cuartos de hora a fuego lento, hasta que ya eso, y la he traído, adornado una cazuela con un tomatito, unos pimientos chilitos al lado, y un montoncito arriba de pescaíto. Pero también dentro de las jornadas y presentaciones ligadas al evento pesquero, se presentó la guía turístico-pesquera de la localidad. Se trata de un desplegable con información diferenciada en distintos apartados de la introducción a los valores pesqueros de tarifa, hasta un repaso a los elementos de interés para la pesca como torres o faros, pasando por el apunte de las infraestructuras hoteleras. La guía como mapa de tarifa también estará disponible en internet. Tenemos una página web, que es www.ruta-turístico-pesquera.org, y ahí está un poco en construcción, pero ahí hay una cosita, por ejemplo, las muestras de tarifa en taña y puesta, lo mismo programa y eso. Y ahí vamos a meter las rutas estas, rutas turístico-pesquera, en mesa de comodidad de tarifa, no voy a poner toda la barra, se la dará con él, y mi idea es hacer rutas turístico-pesquera por todo el vitorado Andaluz. En la misma línea y en colaboración con el Parque Natural del Estrecho, mañana se presentará una guía de conchas marinas del Estrecho.